muy buenas tardes mi gente linda de youtube estoy de nuevo con ustedes les saluda rosy joya en esta tarde voy a preparar unas empanadas de plátano como pueden ver tengo los ingredientes tengo los plátanos y tengo el aceite para abrir mi empanada pero para el manjar que va a llevar la empanada adentro tengo la leche tengo canela maicena blanca y azúcar como pueden ver ya tengo el agua hirviendo los plátanos acá ya los tengo bien lavados los voy a echar a sancochar amigos los plátanos no tienen que estar muy maduros tienen que estar entre amarillos porque si no a la hora de molerse quedan muy muy blanditos tienen que estar así de este color que tienen los platos tiene que estar así amigos para que queden bien suaves a la hora de hacer la empanadita amigos bueno amigos voy a esperar que se cosan los plátanos luego les voy a mostrar a la hora que los pele y empiece a moler para hacer las empanadas amigos vamos en estos momentos a preparar el manjarro o sea la poleada lo que va a llevar la empanada adentro amigos vamos a poner la leche ahí tenemos la leche miren vamos a ponerle canela vamos a poner azúcar amigos poquito de azúcar y por acá amigos estoy deshaciendo la maicena blanca porque esto se hace de maicena amigos maicena sin sabor maicena blanca vamos a agregar a la maicena y ahora no paramos de mover porque si no se nos pega se nos hacen grumos y no queremos que eso pase amigos como les iba diciendo amigos otras personas le agregan leche condensada yo no le voy a agregar porque no lo quiero tan dulce solo con la leche la canela y la maicena sin sabor la maicena simple vamos a hacer el manjar la poleada vamos a continuar moviendo acá hasta que se espese luego continuamos amigos vean ya espeso después de unos cinco minutos miren cómo está ya espeso miren acá lo vamos a dejar que el otro poquito más miren cómo herve miren miren amigos cuando ya está así se apaga y se deja enfriar porque le vamos a poner este relleno de las empanadas amigos este se llama nosotros acá en el salvador le decimos poleada pero también le dicen manjar blanco manjar blanco amigo solo va preparado con leche canela y maicena blanca al gusto le pueden poner también leche condensada si ustedes quieren yo en este momento no le puse porque no estaba a mi alcance amigos pero ahí también lleva azúcar se me había olvidado perdón también lleva azúcar amigos pero miren como pueden ver ya está por acá también ya están hirviendo los plátanos como pueden ver miren tengo los platanitos ya pronto van a estar cuando se sabe cómo están cuando están un poco saliditos de ahí de la de la cáscara amigos ya están los plátanos miren los vamos a sacar y vamos a pasar a a pelarlos vamos a pasar a pelarlos amigos pero cuando se enfríen un poco porque están bien calientes miren como es cuando ya están así tiene que quedar un poco salidito de la cáscara así se sabe que ya están vamos a dar ¡Suscríbete! 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 Por acá ya están fríos los plátanos, vamos a continuarlos, vamos a moler amigos, para que nos queden la masa bien bonita, la masa de plátano. ¡Fuera, cualquier вони! ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo voy a terminar de moler todo. Luego les muestro cuando pase a hacer las empanadas. ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacerlas, amigos. Hacemos así la tortillita con un huequito para ponerle el relleno, que es la poleadita que preparamos. El manjar, como decimos nosotros. Me quedó un poco... un poco... no me pesó mucho, amigos, pero... las vamos a ver de todas maneras. Las vamos a ingeniar. Los salvadoreños, lo que lo proponemos, lo logramos, amigos. Miren, poco a poco, se va cerrando. ¡Suscríbete! Lloreño,Peacay, llorando mra del rato... Letras. Las vanacar... El vamos a cerrarla y afусar Bronce... hacemos wizard encerré... ¡Suscríbete! Vean amigos, así se hacen las empanadas, miren. A mí la poleada me quedó un poco aguada, el manjar. Pero miren, se pueden amigos, miren. Se pueden, miren. Acá está, ve. La empanada, acá tenemos varias ya. Acá tenemos unas que ya estuvieron, miren amigos. Bueno amigos, vamos a continuar haciendo toda la masa que nos hace falta acá. Y luego les enseñamos cómo nos quedó las empanadas. Ya estuvieron las empanadas. Así nos han quedado. Las vamos a acompañar con un rico café amigos, miren. Un rico café. Y para, se pueden comer así. Y también si ustedes quieren, les pueden agregar azúcar encima amigos. Si ustedes quieren, verdad, esto ya es opcional. Miren qué ricas. Nuestras ricas empanadas. Así nos han quedado. Bueno, espero las hagan en sus hogares. Las disfruten. Un saludo. Rosy Joya. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.